El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso, crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Hablaremos de las afecciones auditivas, bienvenidos a Paso a Paso. Más de uno afectado, cinco, cuatro, tres. Si no escuchó lo que dijo Leo, consulte. Mejora tiempo, mejora tiempo. Buenas tardes y bienvenidos, gracias por de nuevo acompañarnos. Hoy le dedicamos este espacio como lo hacemos a veces a temas médicos tan frecuentes en los niños que generan pequeños tropiezos en la crianza. No tienen directamente que ver con la manera en la que los educamos, pero sí, una cosa más. Y pasa, pasa muy común. Pero yo no sé si tienen que ver o no tienen que ver, porque a todos nos han dicho, usted parece que no llego, usted es sordo, usted es que no me escucha, usted es que no me entiende, usted le entra por un oído, le sale por el otro. Pero cuando eso es verdad, ¿qué pasa? Lo identificamos, hemos sido capaces de pasar de un regaño a la verdadera valoración y darnos cuenta si nuestros hijos realmente no nos escuchan. Desde hace cuánto no nos escuchan. Nacieron con algún problema auditivo, lo desarrollaron por alguna condición después de su nacimiento. Pues ese es nuestro tema de hoy, afecciones auditivas frecuentes en niños. Hoy con nuestra invitada especial, ya pueden ver, nuestra diseñadora del CEDE, está ahí redecorando mientras hacemos nuestro paso a paso. Y la invitación es a eso, a que nos llamen al 268-6033 para que compartan todas sus preguntas, sus experiencias, porque yo creo que es un tema con el que todos, todos como padres hemos sufrido en algún momento. Ay, con un dolor de oídos, sí. Todos. Todos, como padres y como niña. Yo sufrí mucho con los oídos personalmente y tiene usted razón con que, bueno, a veces sí tiene que ver con el tema de la crianza, porque parece que fuéramos los papás los que nos hacemos los sordos frente a estas afecciones y nos negamos y nos negamos. Y entonces vienen los gritos y el cuántas veces se lo he dicho y cuántas veces se lo tengo que decir y lo hablo por experiencia. Yo puedo ser hoy perfectamente vida real. Hasta que un día llegué donde el doctor y le dije, vea, doctor, yo necesito que me diga si de verdad tiene algo o es que se hace el pendejo. O es que se hace el pendejo, pues porque es que ya no aguanto más esta situación y sí, efectivamente, efectivamente había problemas, nada serio, pero bueno, ya hemos recorrido un largo camino entre tratamientos, exámenes, repetir tratamientos, repetir exámenes y bueno, ya va. Es que, bueno, yo no sé si venimos como mal diseñados de fábrica o porque justamente en el oído tenemos un martillo, un yunque y una trompa. ¿Qué va a escuchar uno desde chiquito? Es real, es real. Pues hoy aprenderemos cómo se desarrolla además este sentido de la escucha, desde cuándo, desde qué semana, cuáles son esas pruebas para estar alertas a que nuestros hijos se escuchen de la manera adecuada. Y si no, cuál es el momento y cuáles son las señales que nos indican que es mejor prestarle atención, escucharlos, ponerle, digamos, a esto una atención un poco más consciente de manera temprana para poder corregir aquellos inconvenientes que tengan que ver con el oído. Unas más frecuentes que otras, la famosa otitis nos ha visitado seguramente a todos, pero de ahí para allá hay varias anomalías, por decirlo de alguna manera, que hoy vamos a conocer, vamos a entender y vamos a orientarnos un poco con respecto al tema. Ayer hablábamos de escúchalos de otra manera y en términos de la prevención del abuso sexual infantil, pero hoy somos nosotros los que también tenemos a veces que escuchar esas señales. Mamá, ponle volumen al televisor, cuando se pegan así de cerca, ¿qué dijiste? ¿Me hablas más duro? Y eso se repite una y otra vez, pues vale la pena prestarle atención, es lo que aprenderemos hoy. ¿Por qué empecé como empecé el programa? Porque tiene que ver mucho con el video con el que nos conectamos con el tema de hoy. Saquen pañuelos. A veces es necesario aprender más que hablar, a hacer señas, a hablar con los labios sin pronunciar palabras y a comunicarnos con el corazón. Ya les dije que después no digan que no les advertí, pero me corrijo, no saquen pañuelos, saquen pañuelos. Voy por los míos. Sabes que lo estás haciendo bien cuando tú y yo estás haciendo un mundo mejor, ¿qué mejor mensaje? Siempre me cogen a mí aquí chocolateando. Voy por más. Y lo he visto como 15 veces. Voy por más pañuelitos. ¿Qué mejor mensaje que es el de entendernos, entender a nuestros hijos, que nuestros hijos nos entiendan, que ellos se entiendan entre ellos mismos, en sus espacios, en sus juegos, en todas sus actividades? Estamos en paso a paso y hablamos de afecciones auditivas y de pañuelitos gastados por Mónica. Ya, ya, ya se limpió. Ya me voy reponiendo, ya ves que es muy lindo. Sobre todo porque aquí muchas veces hemos hablado de esa inocencia tan bonita. Ellos posiblemente piensan que no pasó nada, simplemente fue un niño más que le habló. Pero para uno como mamá, que se ve muy bien en el video, muy bien ilustrado, lo que eso significa, pues realmente creo que es muy conmovedor. Para ambas mamás, así es. Nos vamos de una vez entonces hoy con Nuestra Vida Real. Nuestra Vida Real, pues ya conocimos a una de nuestras invitadas, es Julieta, ya la han visto en nuestro set de Paso a Paso, pero aquí está su mamá, Paola Guisao. Paola, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, Paola, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Es un caso que me gusta por lo común, por lo cercano y por lo identificable en términos de identificación y de cercanía que pueda generar en otras familias, así que gracias por compartir. ¿Cómo ha sido el proceso con esta chiquita? Bueno, yo con Julieta empecé, pues ella fue una niña muy, demasiado anhelada por toda la familia. Porque yo con mi esposo la estuve buscando, hace dos años pues nos casamos y hace dos años pues la buscamos y pues al fin Dios nos hizo pues como se dice el milagro. ¿Un parto normal, saludable? No. ¿O cómo fue? Julieta nació a las 35 semanas, fue una bebé pues prematura y bueno, más que todo fue como por el peso, que estuvo pues como hospitalizada y fue bebé pues canguro. Entonces ya nosotros pues como que empezamos a mirar que ella tenía pues como una enfermedad o algo, fue porque la niña no dormía bien. ¿A qué edad empezaron más o menos a notarlo? Pues porque ningún bebé duerme bien. A los dos años, a los dos años porque yo tengo un niño pues que tiene dos años en estos momentos, cuando Julieta tenía dos años, él tenía por ahí tres mesesitos y él dormía toda la noche. Y Julieta no, Julieta toda la noche se despertaba, todas las noches me pedía líquido, mamá, sed, mamá. Entonces era pues algo pues que uno comparaba, no decía, pero la niña ¿por qué? Pues porque no duerme tan bien. Bueno, yo me fui de una para el pediatra, le di, pues el pediatra me dijo no, tranquila, a los tres años la niña le empieza a dormir bien. Ay, qué esperanza. Entonces yo le dije, ay no, yo no creo eso, porque pues yo tengo pues amigas, tengo familiares que los bebés ya le duermen bien. Entonces bueno, la pediatra me dijo no, hágale que yo le doy la cita con la neuróloga. Ya me fui para donde la neuróloga, ella me dijo que sí, que efectivamente Julieta tenía un retraso pues en el desarrollo. ¿Cómo lo midió? ¿Algún examen o? Sí, empezó. Ajá, ella me mandó varios exámenes, varios, de la cabeza pues que subimos y el que le salió alterado fue el del oído. Bueno. Hola, perdón, hasta ese momento a ti solo te preocupaba el tema del sueño, digamos si no habías percibido otras señales en su forma de hablar, en su forma de expresarse o algo, solo lo del sueño. No, si ya a los dos años y medio que ya fue que la entré al jardín, ahí sí fue cuando yo me empecé a preocupar, porque todos los otros niños hablaban normal. Decían pues sus historias y hasta yo como mamá me sentía pues mal, porque estaba ella con un amiguito y decía, le preguntaban algo a Julieta, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Y entonces la niña respondía, pero enredos, pues como ellos hablan así, enreditos. Y entonces los niños decían, ay, es que ella no sabía hablar bien. Entonces yo como mamá me sentía como, ay, como todo, y yo, ay no, pero la niña sí, ¿qué tiene? Entonces ya la neuróloga me dijo que, que pues que sí, que ya tendría que hacer un examen con la otorrina. Ya la otorrina me explicó y me dijo pues que lo que la niña en sí necesitaba. Le hicieron un examen, como para medir como el porcentaje de, porque eso también iba con las adenoides, estaban el 90%, estaba muy alto. Entonces ahí ya decían que tenían que colocarle los tubitos de ventilación. Por eso decía, perdón yo, que era una historia frecuente, no por el tema del retraso en el neurodesarrollo, sino por el tema de las adenoides y los tubitos, que es algo tan común, y ya lo hablaremos ahora con la experta. Pero cuando a uno le dicen eso en primera instancia, uno dice, ¿qué es eso? ¿Tubitos, adenoides, esto qué? No, y uno se preocupa porque también me decían, si no es la cirugía, también le podemos colocarle unos audífonos. Y uno como mamá, uno no quiere pues como, pues de esas cosas uno las ve muy grandes, como para uno. Entonces ya me explicaron, me dijeron que no, que era una cirugía pues muy leve y que iba a ser pues un bienestar totalmente para la niña y así fue. ¿La cirugía fue hace cuánto? Hace 20 días. ¿Y ya se nota la mejoría? Sí, duerme toda la noche. ¿Y por qué el oído le afectaba el sueño? ¿Por qué? Porque ella le daba mucha grifa, también, entonces se enfermaba mucho, también respiraba por la boca, porque como las adenoides estaban pues como tan inflamadas, respiraba por la boca, ella se despertaba, como les digo, muy frecuentemente, tanto a tomar líquido como al baño. A veces la niña estaba tan agotada que se me orinaba en la cama, entonces se me estaba retrasando en muchas cosas. ¿Ha pasado poco tiempo? Pues realmente 20 días después de una cirugía, digamos que es un periodo corto como para medir el progreso, pero duerme toda la noche, que es una de las mediciones ya aprobadas. ¿Y qué más ha pasado? ¿Ha sentido mejoría en su lenguaje? ¿Ya se ha sorprendido con algunos sonidos que quizá antes estaban ocultos para ella? Sí, ella ya me hablé demasiado, ella me dice, mamá, pues no habla claramente, pero sí me dice muchas palabras que no decía. ¿Y la cirugía fue sencilla, muy incapacitante, de un día para otro, al otro día ya estaban saltando? ¿Fue en ambos oídos? Sí, fue en ambos oídos. No, pues la cirugía fue genial. Imagínense que fue a las 7 de la mañana y salió, sí, mucho a las 8. Y ese mismo día nos la llevamos para la casa, la autorrina nos dijo que le diéramos cosas heladas como gelatina, todo eso. La niña, súper bien, no es que ella no se quejó para nada, ni lloró. Qué bueno. ¿Qué se sigue en este proceso? ¿Qué te han dicho? Estoy con la fonodióloga. La fonodióloga en ese momento le está trabajando el lenguaje, es una ayuda espectacular. Yo le agradezco mucho a Viviana, ella fue la que también me orientó tanto como por lo que la niña tenía. Y ahí estamos con ella muy contentas porque ella me decía, ay, mamá, yo a veces no le puedo trabajar a Julieta porque Julieta siempre le va a trabajar alguna palabra y se me canta porque ella respiras por la boca. Y entonces yo le decía, ay, entonces Vivi, yo era preocupada y me decía, no, tranquila, que cuando le salga la cirugía ya va a ser un total... El día y la noche. Eso. ¿Tiene tapones en este momento para piscinas y cosas así? Sí, en esos momentos la otorrina me dijo que siempre le tapará los oídos para bañarla, evitar pues las piscinas en el momento. Digamos que esto, cuando ya avanza la cirugía, es algo dentro de lo menor, algo mayor, porque decíamos Leo y yo ahora todos los padres hemos tenido tal vez relación con una otitis después de las piscinas, después del mar, unas vacaciones siempre terminan en dolor de oído. ¿Te pasó también? Claro, ella se me enfermaba mucho y ella como siempre era por señas, siempre me señalaba, mamá, mamá, que le dolía, yo mismo me iba de una para la EPS, allá me decían pues que era otitis, que era otitis, me mandaban pues las goticas, lo normal, pero de todas maneras, sí, sí le efectuaban pues durante la semana, pero ya después volvía otra vez. Parece algo como de sentido común entender la relación que hay entre el oído, el desarrollo del lenguaje, pero ¿sí creías que era tan fuerte, tan evidente como lo has podido observar ahora con el antes y el después? Sí, claro, es que a veces uno dice, no, pues que tiene que ver el lenguaje, pues yo decía pues porque como eso también iba con las adenoides, con eso, pues que tiene que ver eso, y ya a uno pues le explican y sí, es que todo el cuerpo va conectado. ¿Ya aprendiste que son las adenoides? Sí, son unas glándulas que van detrás de la nariz. Isaac tiene dos años. Sí. ¿Has visto con él algunos síntomas similares a los que viste en Julieta o todo ha sido muy diferente? No, todo es muy diferente. Isaac, ellos dos están en el jardín, ¿cierto? Isaac, en esos momentos él me habla pues palabras, pues en la edad que está como me decía la neuróloga, por ejemplo, ya ella tiene que estar diciendo 20 palabras claras, y ella cuando yo la llevé a consultar apenas decía así mucho 5, ¿cierto? Y uno como mamá a veces no sabe que, porque uno primerizo, como decía, ella todo me lo señalaba, ¿cierto? Y entonces uno iba y se lo daba, ¿cierto? Entonces ahora no, ahora yo qué hago, yo llego que ella pues como se esfuerce más para que ella me pida las cosas. Le exiges un poquito más a que hable. A que hable. Ya no le solucionas tanto las cosas. Ajá. ¿Te orientaron un poco respecto a las causas? ¿Qué pudo haber producido ese problema de las adenoides y el tema de los tubitos en Julieta? Pues sinceramente... No. Viviana me explicó, me explicó sobre todo esto, me dijo, pues, pues que tenía que ver todo, pues, pues como todo involucrado. Pero, pero qué, ¿eso es genético o qué pasa? No, pues sinceramente... No, no, ella no. No sabemos qué pudo haberlo ocasionado. No, a veces yo pensaba porque era, pues, como prematura. Yo pensaba que era por eso, pero ahora que veo que hay tantos niños con eso, no. ¿Te has encontrado a muchas más mamás en las mismas? Claro, porque como yo estoy con ella en terapias, cada ocho días yo la llevo, entonces allá hay muchos niños que tienen esa misma... Vamos a ir, Paola, a la línea, porque está con nosotros Viviana, que nos llama al 268-6033, mamá de Victoria. Viviana, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Victoria? Estoy pendiente de paso a paso, como siempre. Súper. Recuerda la edad de Victoria, por favor. Sí, Victoria tiene 23 meses. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia con este tema? No, mi experiencia. Resulta que, pues, Victoria tiene 23 meses. Pero Victoria, a diferencia de la niña que está acá, resulta que con Victoria pasa lo siguiente y es que Victoria no hablaba. Y efectivamente, con la presión que todo el mundo ejerce de que, es que ya tiene 23 meses, que ya debería estar hablando, es que pilas con tal cosa, es que tienen que llevarla a tal parte. Entonces, nosotros empezamos como unos locos a llevarla a todas partes y lo llevamos a un biotorrino laringólogo. Y el biotorrino nos dijo que tenía perfectos los oíditos. A ella empezamos a darnos cuenta que ella tenía inflamadito uno de los oídos, pero resulta que no, simplemente era una inflamación. Y uno muchas veces también le empiezan a decir, pilas con tal cosa, pilas con ese, Dios mío, qué presión, es que ya no habla, es que ya no habla, es que ya no habla. Pero como pueden oír de fondo, ya ha empezado como a soltar más la lengua. Y también hay que tener en cuenta que hay niños que también tienen su tiempo. Entonces, este es como más mi aporte, que también hay veces en las tablas, en las EPS, cuando vas a crecimiento y desarrollo, hacen que definitivamente estés pendiente solo de que ya en este tiempo tiene que estar haciendo X o Y. Y no siempre es así. Así es, Viviana. Aquí somos muy insistentes en ese tema, en que cada niño se desarrolla a su ritmo, tiene logros diferentes, tiene habilidades distintas, tiene fortalezas, tiene debilidades. Cada niño es único y lleva su ritmo, efectivamente. Sin embargo, cuando hay este tipo, pues justamente para ello se han establecido esos hitos del desarrollo, para llevar un control en el desarrollo, no más que para comparar. Pero cuando alguno de ellos no se cumple, pues hay dos posibilidades. Uno, que tenga un problema o dos, que vaya a un ritmo diferente. Y lo único para descartar es lo que hizo Viviana, que fue llevarla al otorrino y entender que sus oídos estaban perfectos. Pero creo que es la única manera de ganar tranquilidad. Y en ese sentido, se vale un poco orientarse, guiarse, no al pie de la letra, pero sí dejarse llevar por esos hitos del desarrollo, como ha pasado también en nuestra vida real. Pues muchas gracias por compartir la historia. Nos alegra que ya todo vaya por buen camino, como por dentro de un tubo, literalmente. Y nada, que de aquí para adelante solo vengan palabras, muchas, por montón de Julieta. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Sí, señor. Con grandes citas pequeñas. Con una grande queda, nos queda, pero... Nos cayó como anillo al dedo. Hoy, grandes citas pequeñitas en nuestro paso a paso. Esta nos la regala Tomás. Tomás, tenemos una cita con el otorrino. Mamá, ¿con el cocodrilo? No, mi amor, con la otorrino laringólogo. No, ¿la qué? No, mamá, qué enredo. Yo no entiendo. Mejor no vamos. Eso está muy enredado. Mejor. No vamos mejor. Tomás a sus cinco años. Muchísimas gracias por compartirla. Ya regresamos. La tocó, ¿no qué, qué, qué? Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a Paso a Paso. Y hoy en nuestro mamarazzi, nuestro mamarazzi está esperando sus fotos, sus fotografías. Nos dejaron sin mamarazzi. Es muy bonito. Muchas gracias. Vale el engaño, la llamada de atención. Estamos esperando sus fotografías, sus videos. Queremos llenar nuestro banco de recuerdos, de sus recuerdos, los recuerdos de sus hijos, de nuestro mamarazzi. Escriban, por favor, a Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv. Y entre quienes escriban, vamos a entregar este libro, María Sola, una novela de Sonia Gómez, que fue invitada a nuestro programa, un programa en el que hablamos sobre embarazo adolescente, y que esta novela además recoge muchos temas que han sido protagonistas de nuestro programa. La maternidad, embarazo adolescente, el papel de la mujer, muchos de ellos. ¿Qué pasó? No, yo aquí pensando que nos contradecimos tanto, no nos van a creer. ¿Por qué? Pues porque tenemos a los televidentes educados en base a premios, recompensas. Pero es para no dejar a María Sola. Los estamos educando a punta de recompensas y premios y castigos también, si no salen aquí. Y aquí hablamos todo el día que no a los premios y los castigos, pero si no nos mandan los mamarazis, toca incentivarlos. No, la consecuencia lógica de escribir nuestro programa es, una consecuencia natural de escribir nuestro programa es llevarse un premio. Además, vamos a empezar diciembre, vamos a parar con los aguinaldos y aquí está el primero de ellos. Así que entre quienes nos escriban esta semana a pasoapasorroba.telemedellin.tv y nos envíen sus fotografías para nuestro mamarazis, estaremos entregando esta novela. Es una novela muy bonita para época de vacaciones, la pueden leer, tiene por allá oculta una enseñanza, pues oculta quiero decir que no es, digamos, como el sentido principal del libro, es una novela con todo lo que ello implica, pero en el fondo hay un mensaje bien bonito que vale la pena compartir con nuestro público de Paso a Paso, ustedes que hoy se forman como mamás o que quizá fueron mamás adolescentes, este es un bonito mensaje, una bonita manera de identificar, de acercar el tema a nuestros hijos y a nosotras mismas. Así que a participar, envíenos de verdad a los mamarazis, a pasoapasorroba.telemedellin.tv. Hoy hablamos de las afecciones frecuentes de los oídos de los niños y aquí está nuestra experta. Nos acompaña hoy la doctora Patricia Mejía, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ella es otorrino, pediatra y además dentro de sus títulos como profesional, pues cuenta a uno que nos interesa y valoramos muchísimo y es el de ser mamá, de Tomás, con 20 meses. Ay, no, fue el de la frase, no, todavía no. Ah, no, no, todavía no. Pero quizá Tomás hubiera ido más fácil donde el otorrino pediatra que donde el otorrino laringólogo. Sí, no, mamá, ni mamá, fácil, fácil. No, no, se vea. Deje así mejor. Se deja revisar. Muchas gracias por estar acá, es un tema frecuente, sí, así como lo hemos llamado todos, hemos tenido alguna relación con algún problema mayor o menor en los oídos de los niños. No en vano, cuando anunciamos el tema en redes sociales, llovieron preguntas, ahorita vamos a tratar de evacuarlas, pero para poder entender de qué estamos hablando, queremos empezar por preguntar cómo se desarrolla el oído, desde qué semana de gestación, cómo es ese proceso hasta el nacimiento y una vez nace, qué se hace para comprobar que este sentido ha llegado desarrollado de la manera adecuada. Bueno, el oído se desarrolla desde la semana 14 o 15 de gestación, a partir de un epitelio neuroendocrino que se llama el ectodermo y el mesodermo. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no va a profundizar mucho en eso. ¿De qué? Epitelio neuroendocrino, o sea, de neuronas. Ok. El oído tiene una, digamos, un sentido muy especial que se forma, no es, la gente lo conoce como la brejita, no, esto tiene un montón de neuronas y cables que ya se llegan hasta el tallo cerebral, es decir, al cerebro que es donde nosotros analizamos e interpretamos lo que escuchamos, o sea, solo, sin la integración, no sirve para nada. Entonces, más o menos a la semana 14 o 15, el oído está formado como tal, pero se tienen que desarrollar todas esas conexiones especiales, que son conexiones neuronales, para poder que uno escuche. Entonces, se habla que más o menos a la semana 24 a 26, ya un niño puede escuchar. Inicialmente escucha, pues, como los sonidos internos del cuerpo humano, el latido del corazón de la mamá, todo, y después toda la parte externa. Y por eso es que vale la pena como la estimulación desde la semana 24 a 26, porque ellos empiezan a escuchar. Si les ponemos música, si les hablamos, uno ve que si llega el papá, ellos reaccionan, es algo real, ellos escuchan desde la semana 24 a 26. Hablamos de afecciones auditivas, ¿cuáles son esas afecciones, esos problemas que pueden tener los niños? Los más frecuentes. Bueno, el más frecuente es este caso de Julieta, pero esto ya son niños preescolares y escolares, ¿cierto? Esto ya no se nace con eso, esto no está ni en los genes ni es congénito. La afección más frecuente es que a un niño le da una autitis, incluso a veces puede ser una autitis silenciosa, le dio una gripita, se le fue el moquito a los oídos y ese líquido se queda ahí. Entonces, el niño está muy pequeño y no sabe decir, tengo el oído tapado, no escucho. Entonces, ahí es cuando empiezan, casi siempre las mamás son las que hacen el diagnóstico. Entonces, le dicen a uno, mi niña no escucha, yo le repito, ella no habla, ella está rara, pues entonces ahí es cuando uno empieza a estudiar. Y hay otras que son menos frecuentes, pero más graves, que es cuando sí son genéticas o congénitas. Genético quiere decir que vienen los genes, es decir, para eso no hay nada para prevenirlo. Están tus genes, en tus genes hay una pérdida auditiva, que a veces puede ser unilateral o bilateral. Es una de las afecciones más frecuentes y lamentablemente no se hace el control a todos los niños. Eso se está tratando de institucionalizar, pero en países como Colombia no es... ¿Y esa cómo se llama? ¿Esa qué es congénita? Esa es, digamos, la sordera congénita o hipoacusia congénita, que es cuando, si no se detecta a tiempo, son los niños sordomudos o las personas sordomudas. Pero eso quería preguntar, ¿no se puede prevenir, pero se puede detectar, por ejemplo, en el vientre con algún examen o algo? No. A ver, esta que es genética, que es la hipoacusia genética, la sordera, que es cuando se desarrolla el sordomudo, uno en el vientre es muy difícil, digamos, detectarlo. Obviamente en las ecografías sí se puede ver como malformaciones craneofaciales o malformaciones renales que se asocian a pérdida auditiva, pero para evaluar la audición ya el niño debe nacer. Pues hay cosas como que en la ecografía le hablan y él se mueve, pero para estar seguros ya el niño nace. Entonces eso es lo que se ha institucionalizado, que en el primer mes, perdón, en el primer mes de nacido se debe hacer un screening auditivo que es obligatorio en los países desarrollados y que está tratando de que sea obligatorio, pues acá en Colombia. Han salido varias leyes que han... ¿Qué es qué? ¿Qué es eso? Dos exámenes. Ok. Que uno se llama las autoemisiones acústicas, donde se evalúa la cóclea, pues el caracol del oído, donde se mira que las células ciliadas si estén emitiendo los sonidos no estén bien. Eso es con un equipo especializado y demás. Exacto. Porque yo me acuerdo pues de la palmada cuando nacieron y me espabiló. Sí, oye, sí, oye. El otro, el otro. Y las usaba era uno. No, todo eso sirve, es que las mamás son las que hacen el diagnóstico inicialmente, a no ser que el niño tenga algo muy grave. Entonces, se hacen en el primer mes de vida y son las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Son exámenes, pues, especializados que realizan las fonoaudiólogas con equipos especializados. Pero en este país, entonces, todavía no es obligatorio. Sí, sí, digamos que la ley... ¿Puviéramos las mamás exigirlo? Sí, no, sí es obligatorio por la ley, pero no se cumple. O sea, que es responsabilidad nuestra exigirlo. Exigirlo. Y llegar hasta las últimas consecuencias, pues, para que se lo hagan a tiempo. Claro, en total, ya los pediatras, los otorrinos, todos insistimos y hacemos todo lo que está en nuestras manos para que todos los niños lo tengan. Yo creo que tenía, entonces, una idea errada. El niño que nace congénitamente sordo, no necesariamente será sordo de por vida. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Si se detecta a tiempo. Exacto. ¿Por qué? Entonces, iba a decir una cosa, hay una cosa que es genética y otra que es congénita. La congénita sí se podría prevenir. Congénita es algo con lo que uno nace, pero que no vienen los genes, por ejemplo. Pues, que no siempre vienen los genes. Que fue como por de malas. Por de malas, por ejemplo, cuando a la mamá le da toxoplasmosis en el embarazo, citomegalovirus, arampeón, rubeola, tomó algún medicamento que afecta la audición, que generalmente son para la malaria, para la tuberculosis y algunos antibióticos que se usan en infecciones urinarias severas, algún golpe también, un trauma, incluso en niños pequeños también. Un golpe fuerte en el cráneo puede hacerle que uno pierda un oído. No es tan común, pero es otra causa también. Y eso sí se pueden prevenir, con un adecuado control prenatal, con un adecuado seguimiento que hacen los ginecólogos de toxoplasma y citomegalovirus. Y en caso de la parotiditis, arampeón y rubeola, es con el control. Es como cuando la gente, digamos, programa sus embarazos y antes de embarazarse se vacuna. Claro que casi todos tenemos esa vacuna, pero a veces se van perdiendo como los niveles de protección. Entonces también la vacuna triple viral, pero que esa se pone antes de embarazarse, ya embarazada no se puede. Entonces esas sorderas se pueden prevenir. ¿Y por qué? Pero Leo, para no dejarlo en el aire, cuando es genética, cuando se detecta a tiempo, hay algo para hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿El oído no se ha terminado de formar? ¿Todavía es revertible? ¿O qué es lo que ocurre? No es que la enfermedad como tal es irreversible, pero se han desarrollado nuevas tecnologías que hacen que uno pueda oír. Y lo más importante puede ser en el desarrollo de los niños. Los niños aprenden y hablan lo que escuchan. Si un niño no oye, no habla. No habla, tiene alteración, pues de, como veíamos en Julieta. Probablemente ella terminó donde el neurólogo no tenía nada neurológico, simplemente no estaba oyendo. Entonces, como no estaba oyendo, no hablaba, empezó con desarrollo en el lenguaje, desarrollo escolar, desarrollo psicosocial, porque no tenía cómo expresarse. Entonces, se han desarrollado nuevas tecnologías que se aplican de acuerdo al nivel de pérdida. Entonces, la idea es que en el primer mes todos tengamos los dos exámenes. Los que les dije, pues ahorita que son muy raros, pero que eso ya está institucionalizado. ¿A quién le pide uno esos exámenes? Al pediatra. Y en ese momento lo revisa un pediatra. Vea, señor, haga el favor y me manda estos exámenes. Del oído, sí. Todo el mundo se los debe hacer. Ahorita va a decir cuáles son los niños con más riesgo. Pero debido a que es una patología común, más común que otras cosas, a todos los niños en el mundo se los tienen que hacer. Y uno lo tiene que pedir. Como no siempre uno tiene contacto con el otorrino, es el pediatra que lo revisa, el que debe mandarlo. Vamos a la línea porque está con nosotros Miguel Ángel Cortés, de 12 años. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Cómo vas? Bien, no se acuerdan de mí. A ver, ¿dónde nos conocimos Miguel Ángel? A ver si me acuerdo. Ah. Pistas, pistas. Cuando vino Samuel. Cuando vino Samuel. Yo hablo porque mi papá también hablaba un poco raro y entonces, bueno, cuando era chiquito, bueno, y eso me lo heredó. Cuando yo tenía cuatro años, mi mamá, bueno, ahorita me dijo mi mamá que yo hablaba un poco enredado. Entonces, después me llevaron al orontólogo, o como se dice. Yo me acuerdo que me enseñaban, llevaba un cuadernito, la doctora me ponía palabras ahí para poder aprender a hablar bien. Y me dijeron que, ya me dijo que aprendí un año, aprendí un año entero a hablar a caqueado. Y entonces, yo también tuve que estar ahí en esas. Y al final aprendí a hablar bien y aquí estoy hablando. Felicitaciones, Miguel Ángel. Y ya me acordé, claro que sí me acordé. Tú llamaste cuando tuvimos a Samuel como invitado acá en el programa a saludarlo porque eras un muy buen amigo de Samuel. Mi mamá me dijo que él estudia abajo donde yo vivo, que yo tengo una amiga que es amigo de él y bueno. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por llamarnos, por saludarnos, un abrazo para ti. Tan lindo. Pues aprendí a hablar y muy bien porque le entendimos clarito todo. Estábamos en el tema... Que cómo se puede prevenir. Sí, y de los niños más frecuentes a desarrollarla. A todos se les debe hacer, pero los niños en más riesgo serían niños prematuros, niños con bajo peso al nacer, es decir, menos de 2.500 grados. O sea, que el caso de Julieta sí pudo haber sido la prematurez, ¿no? No, no creo. Pues ese sería otro riesgo, pero mira que lo que ella desarrolló fue, que ella explicaba, es que se asocia mucho el crecimiento de las adenoides con los problemas auditivos. Entonces, crecimiento de adenoides, se obstruye el drenaje, hay otitis recurrente. Ese líquido se queda, hay líquido en el oído, entonces los niños no escuchan. Entonces, es como una enfermedad asociada. ¿Cómo escuchan los niños? ¿O no escuchan nada? No, sí escuchan. ¿Qué oyen cuando pasa eso? Ah, es como cuando uno tiene los oídos llenos de agua. Todo lo escucha a pasito y enredado. Y como ellos están... Como entró en tarro en una piscina. Exacto, como entró en tarro, pero ellos primero no saben decirlo. Y segundo, uno escucha así, pero uno ya aprendió a hablar. ¿Crees que es normal? No, cuando uno escucha que a uno le pasa que estuvo en piscina, que estuvo en un avión. Pero el problema con los niños es que ellos están aprendiendo. Entonces, ellos como escuchan raro, escuchan como entró en tarro, no aprenden a hablar, empiezan... ¿Qué? ¿Qué? En el colegio tienen problemas también. Bueno, algunos tienen voz de tarro, porque a veces escuchan así como entró en tarro. Ay, seré yo, seré yo, seré yo. ¿Cuáles son los más propensos entonces a desarrollar? A ver, antes como decía, prematuros, bajo peso al nacer, niños con ictericia neonatal, con historia familiar. La ictericia es eso que se ponen amarillos y por eso la cantalética. Aquí ya hemos hecho programa de la ictericia. Si lo quieren buscar en YouTube, sáquelos un ratico, expóngalos. Al felicitó. Muy bien, eso, la ictericia neonatal, la historia familiar, porque en la parte genética, si uno tiene algún familiar con sordera, uno puede heredarlo. Ok, y están por aquí preguntando un montón de cosas, pero rápidamente, ahorita en el corte, las analizamos bien para poderlas resolver, que repitamos los exámenes que debemos exigir las mamás. Ahora esto se va a llenar. Lo que pasa es que es muy enredado. Yo diría que más fácil decir el tamizaje auditivo del niño, así tamizaje, que son dos exámenes. Otoemisiones acústicas y potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Conocido comúnmente tamizaje de audición. Exigírselo siempre es una obligación que todo niño, pues ojalá en el primer mes, si no en los primeros seis meses, que es cuando se empieza a hacer una intervención terapéutica, tengan el diagnóstico y podamos intervenirlo. Porque si lo hacemos a tiempo, se hacen, ahorita les voy a decir cuáles son las opciones, el niño no recupera su audición. O sea, el oído está así, pero hay, digamos, mensajes eléctricos que llegan al cerebro. Entonces es una audición hecha y le puede desarrollar el lenguaje normalmente. Hay llamado primero porque yo estoy llena de preguntas. Ah, hay muchas, muchas, llegan muchas, llegan muchas. Sandra está con nosotros, mamá de Sofía. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, feliz. Yo quería comentar. Y nosotros, cuando Sofía nació, inmediatamente, en los consultos de salida de la clínica, me entregaron el examen. Sandra, qué pena, pero está muy mala la comunicación, necesitamos tubitos o qué, pero yo no estoy escuchando bien. Vamos a, no sé qué, a ver, háblanos. De nuevo. Bueno, no, les contaba mi experiencia. Ahora sí. Cuando Sofía nació, nos entregaron en la clínica la autorización del examen de potenciales adecuados auditivos. Y ya vamos, ya vamos, estamos viendo paso a paso. Y la, en la, el examen se lo autorizaron a la BD a los dos meses. Entonces, esto es comentarles que ahora lo están entregando muy fácil. Lo que le quería preguntar a la experta es, ya vamos, mi amor, estamos viendo paso a paso. Lo que le quería preguntar a la experta es, a Sofía le salió más desarrollado el lado izquierdo que el lado derecho. Si eso tiene alguna complicación o si debo consultar más profundamente. Perfecto, Sandra, muchas gracias. Bueno, afortunadamente, entre estos problemas genéticos es más común que uno salga, digamos, sordito de un oído. Digamos que uno con un oído puede vivir y desarrollarse. No es el caso exacto, pues, de Sofía, pero tendría que ser evaluado por un otorrino, porque en el caso de que tenga una pérdida auditiva importante, se puede poner un audífono desde los seis meses en el oído afectado para que el desarrollo sea mejor. Igual, hay mucha gente, antes, pues, cuando no se hacían tantos exámenes, que solo grande, pues, se da cuenta que solo escuchaba por un oído. Pero como tenía el otro perfecto, lograba desarrollar el lenguaje, desarrollar la comunicación. ¿El audífono reemplaza lo que hace esta cirugía de los tubitos del que hablamos o son para casos distintos? Casos totalmente diferentes. Bueno, yo decía que yo tenía muchas preguntas que se han quedado como en el aire. Bueno, pues, empecemos por la más básica, que es una otitis. Bueno, una... Todos hablamos de la otitis, pero ¿eso qué es? Bueno, una otitis es una inflamación del oído medio. Y duele como un verrasco. Sí, pero también hay otitis media, que es la más común, la que nos da después de la gripa, la que le da recurrentemente a los niños, y la otitis externa, que es del tímpano hacia afuera, porque el oído, como les decía, tiene varias partes. Y esa es la que nos da con las piscinas, con la humedad, donde hay salida de materia, también mucho dolor, y en algunos casos la otitis media se revienta y también hay salida de materia. O sea, es una inflamación del oído. La más común de la que todo el mundo habla es la del oído medio, pero también existe la otitis externa. ¿Qué tan grave es? ¿Qué consecuencias puede tener si no es tratada a tiempo? Digamos que una otitis como tal no es una enfermedad grave. Es una enfermedad muy, muy común en los niños antes de los 7 años, porque el oído de los niños es inmaduro, hasta los 7 años. Además, los niños se mantienen con gripita, con moquitos, entonces todo ese moquito se va para el oído. Entonces, que a uno le dé una otitis no es ningún problema. Hasta 3 al año es algo, digamos, normal. Ya cuando es algo frecuente, sí es muy más delicado, porque el oído se empieza a inflamar, a quedar líquido, y eso a largo plazo sí puede dañar el oído y crear una sordera, pero eso ya no es genético ni nada, sino adquirida por una otitis que no se trató. ¿Pero esas otitis temporales causan sordera? No. No, no necesariamente están anunciadas. O sea, si hay sordera y hay síntomas como de pérdida de la audición, hay que indagar un poco más a ver qué es lo que está pasando. Esa generalmente es un niño con otitis recurrente o ya una otitis media crónica, que es cuando hay daño del tímpano. Pregunta número 2, que son las adenoides. O sea, pues la mamá nos dijo una glándula. Sí, sabía mucho. ¿Pero qué función como? Es verdad, es una glándulita que está detrás de la nariz, en lo que se llama la nasofaringe. O sea, nosotros no la vemos al examen físico. Para saber que está crecida se debe hacer una radiografía del cabo un faringe, o sea, la nasofaringe. Tiene función en la defensa, digamos, en los mecanismos de defensa de infecciones respiratorias, pero inicial. Las defensas reales de nosotros están en los glóbulos blancos. ¿Y qué es eso? ¿Que al 80, que al 90? Ah, bueno. ¿El tamaño? Sí, el tamaño. ¿Y a mayor tamaño, mayor obstrucción? Exacto. Normalmente está indicado hacer cirugía cuando está más del 80%, o aunque hay casos diferentes, pues. Pero más del 80%, porque está obstruyendo más del 80% de la nasofaringe, y eso es lo que le pasaba a Julieta. Estaba obstruida, no podía, respiraba siempre por la boca, roncaba, seguramente tenía una amnada del sueño. Y eso solo pasa chiquitos, será que mi esposo tiene eso. No, ese es otro tipo de soltera, yo sé cuál es, pero no la puedo decir a mí. No, no, el de la roncada, el de la roncada. Yo sé cuál es el tema, pero es que a propósito... Eso solo es de niños pequeños. A propósito de lo que dice la doctora Paula, hay una pregunta aquí de Ana Mejía, porque tiene que ver con lo del tamaño, y ahora lo normal son como tres otitis al año. Sí. Ella pregunta, mi hija tiene 30 meses, y en lo que va de este año le han dado cinco otitis, la razón es porque tiene las adenoides en un 80%, le mandaron un tratamiento con inhalador antes de operar. Las preguntas son, ¿qué tan eficiente es este tratamiento? ¿Qué tan recomendable es la cirugía? ¿Y qué problema tiene meterlos a piscina? Listo. Pero yo quería terminar la pregunta, Mónica, para que quede una cosa clara esta. Solo los niños tienen adenoides, las adenoides entre los 8 y los 10 años se desaparecen, entonces ningún adulto tiene adenoides. ¿Y eso qué pasa? ¿No los tragamos? No, se reabsorbe, se reabsorbe el mismo cuerpo, o sea, ya no se necesitan. Incluso si uno ve adenoides en niños ya más grandes, piensa, usted tiene algo más. Listo. Y con lo de ella, está bien indicado. Uno con los niños, digamos que es muy precavido con las cirugías, porque es que una cirugía es un riesgo siempre, es una anestesia, puede haber un sangrado, una hemorragia, una complicación, una perforación del tímpano luego de los tubitos, que es común, pues, no muy común, pero puede pasar, porque igual, cuando uno pone el tubito hace una incisión en el tímpano, para que el tubito se quede ahí. Ya voy yo por la pregunta de los famosos tubitos. Entonces, está bien, me parece que está bien, siempre uno trata de hacer un tratamiento previo antes de tomar la decisión de la cirugía, y como esto se asocia mucho con alergias, con hipertrofia de adenoides y con reflujo, entonces uno trata esas cosas, tratarle las alergias con el spray nasal, con el antihistamínico, tratarle el reflujo, por lo menos que deje el tetero, que no fumen en la casa, porque todo eso también da autitis, porque altera la mucosa. Y esperar, uno espera normalmente seis meses, si uno ve que responde, muchas veces los adenoides mejoran, se empiezan a desinflamar. Y se libra la cirugía. Se libra la cirugía. Por lo pronto no piscina, si cuide ciertos cuidados. Piscina de pelotas solamente. No, o sea, mientras el niño no tenga ninguna cirugía puede ir a piscina. Ni dolor. Ni dolor, lo que quiera, sí. Exacto. Y mientras no haya una autitis externa, pues es que es diferente. Otra complicación. Yo nunca les quito al niño a la piscina, a no ser que ya se le hayan puesto los tubos, ahí se no puede ir a piscina. Mira lo que le dijeron a Joleta. Un año, porque eso se demoran más o menos los tubos en caerse, entre ocho meses y a un año. ¿Por qué? Porque el tubito es un huequito, finalmente es eso. Es un huequito que te... Déjeme eso ahí, porque es que con el tema de los tubitos hay más de una pregunta. Hay otra pregunta, sí. Empezando por mí, que voy para tubitos por dos, parece ser, y pues claro, eso genera muchas dudas. ¿Qué es? ¿Cómo se ponen? ¿Cuánto duran? ¿Hay piscina? ¿No hay piscina? ¿Tapones? En fin. Todas las dudas, después del corte, al que nos vamos con el... Me duraron dos cosos y dos uniones por si les sirven de una construcción. Vamos al dato de paso a paso. Dice nuestro dato hoy, alrededor de 360 millones de personas, el 5% de la población mundial, presentan pérdidas de audición que se consideran discapacitantes. Cerca de 32 millones son niños. La Organización Mundial de la Salud calcula que alrededor del 60% de las pérdidas de audición en la niñez se podrían evitar con medidas de prevención. Ya volvemos a Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso. Y si usted estuvo viendo las preguntas y tuvo una pregunta sobre los tubos y no se contuvo y no la retuvo, pues aquí la tenemos para hacerla pública. Todos ustedes... Hay varias preguntas, Moni. Y les voy a iniciar con la primera, que la veo muy inquieta con los tubos. Sí, hay muchas, pero lo que quiero preguntar antes de llegar a los tubos es cómo llega un médico a los tubos. Es decir, qué exámenes se mandan para determinar o qué tratamiento también para intentar evitar esa cirugía, si es posible, y qué tan efectivo es. Bueno, el tratamiento es tratar las enfermedades asociadas, pues que uno dice, se asocian a autitis media recurrente. ¿Pero hay un examen antes? Sí. ¿O lo detecta el otorrino en una consulta? No, uno lo detecta, la historia, la mamá dice, se le han dado tantas autitis en el año, uno mira y ve líquido, inflamación, hace una impedanciometría. Entonces, la impedanciometría que se mide... ¿Qué es eso? Es un examen auditivo que realizan las fonobiólogas donde se mira impedancias como presión, la presión del oído. El oído tiene una presión que debe ser igual a la presión atmosférica y que se regula por la membrana. Cuando está lleno de líquido, se vuelve rígido, ya no hay aire, sino líquido, entonces la impedancia se altera. Entonces, las curvas en la impedanciometría no es la curvita normal, sino una curva plana porque hay líquido. ¿Sordo? Sí, más o menos. Está lleno de líquido. Entonces, ¿qué hace uno? Mirar este paciente, ¿qué más tiene? Como les decía, lo más común es alergias, rinitis alérgica, entonces se le da el antihistamínico. Hipertrofia de adenoides o crecimiento de las adenoides o de los cornetes, inflamación de toda la vía respiratoria. Entonces, también se le asocia un spray nasal que tiene esteroides, pero que son esteroides de acción local, con 0% de absorción sistémica, por lo que no generan complicaciones, porque a la gente le da mucho miedo cuando uno se lo manda, no, que estén tranquilos. Estos esteroides nasales son muy seguros y son solo para la vía respiratoria. ¿No hay como efectos secundarios? No, si tiene reflujo, se le trata el reflujo, la alimentación, la milanta, también el esomefrazol, pues que se puede dar desde el añito. Otros factores asociados, la lactancia acostados, el tetero acostados, tratar de que sean sentados, porque como ellos tienen el oído inmaduro y es más recto, ese moquito, todo eso se puede al oído y favorecer la autitis. Que no fumen en la casa, dejar el tetero, pues básicamente son como las enfermedades más comunes. Entonces, la impedancia, digamos que determina que efectivamente hay un grado de sordera que es necesario tratar. De uno se determina los tubitos o primero hay como un tratamiento de estos indicados a ver si mejora. Primero se hace un tratamiento. Si no mejora, al tiempo se repite la impedancia, si no ha mejorado, tubitos. Llegamos a los famosos tubitos. ¿Qué son los tubitos? Si en tres meses el niño no mejora, entonces uno le pone los tubitos, porque es que en los niños es muy delicado lo que les decía. No solo es que no va a escuchar, no va a escuchar, no va a hablar, se va a retrasar en el colegio, en toda su parte psicosocial, todo. Entonces, uno espera a los tres meses, repite la impedancia. Si hay todavía líquido en el oído y pérdida auditiva, se ponen los tubitos. Los tubitos son un material muy pequeñito, pero no es microscópico, pues uno lo ve. De poliuretano, pues hay de varios elementos. Materiales. Exacto, de varios materiales. Son transparentes. Son blanquitos, pero también hay verdes. Como PVC, pues, tal cual. Le sirven los codos. Tengo los codos y una unión, así necesita un cifo también. Bueno, entonces, pero uno para ponerlo se utiliza el microscopio, porque es una zona muy delicada. Se hacen con anestesia general y uno pone el microscopio y mete el tubito con una pincita especial. Se hace una incisión en el tímpano. Por eso decía que igual, aunque es una cirugía muy sencilla, de hora media horita, siempre es que la cirugía tiene esos riesgos. ¿Y el líquido drena por el tubito? ¿Cuál es su función? Exacto, el líquido drena por el tubito. Un desagüe, pues. Exacto. Pero entonces ahí viene lo otro. Así como sale el líquido del oído hacia la parte externa, todo lo que entra al oído, entra al oído medio, porque tiene el tubito. Entonces, por eso, la duración del tubito, que es de ocho meses a doce, lo normal. Hay casos de seis meses, hay casos que se quedan un año y medio, pero lo normal es ocho a doce meses. Debe evitar las piscinas. En caso de que el niño, pues, lo quieran llevar a piscina, lo ideal es ponerle tapones. Hay tapones genéricos y otros hechos a la medida del conducto que son más seguros. Es porque cubren más. Ok. Hay una pregunta de Wilson Graciano que tiene todo que ver con esto. El tubo de ventilación que se implanta en el oído, ¿por cuánto tiempo dura implantado? Y si se cae solo, ¿hay peligro que se quede adentro? Dura más o menos, lo común es ocho a doce meses. Normalmente se cae solo y siempre sale hacia la parte externa del oído. El mismo cuerpo lo rechaza. Difícilmente se queda adentro. Pero puede pasar. Pero si se queda adentro, para eso están los controles posteriores. Exacto. Yo con el otorrino, el otorrino ya lo... No, si se queda adentro del oído medio es para ir a cirugía. No es fácil. Uno lo que puede hacer es del timpano hacia afuera. Ok. Porque allá adentro están... O sea, si ya ha empezado como su proceso y se quedó ahí como en el camino, ya a ustedes le dan una oído. Lo sacan en cirugía. Ajá. Porque si se queda en el oído medio puede haber un daño. Como decía, ahí está el martillo, el yunque, el estribo, la trompa, obstáquio, que es la que ventila el oído y que es la que se comunica con la nasofaringe y las adenoides. El oído es complejo. Eustaquio, epitelio, una maniñora es lo que tiene uno ahí metido en el oído. El oído es complejo. Muy bien. Pues creo que hemos hecho un buen recorrido, como siempre es la recomendación, con temas del oído, las mamás que pues en los baby shower, los copitos Johnson pues, ya saben que el oído con lo único que se puede limpiar es con el codo. Así que ahí les queda la recomendación. Practique. Doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias por invitarme. Que les vaya muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar, aquí estaremos mañana. Así es, con otro Paso a Paso, nos vemos. Feliz tarde. El de mañana, conociendo a la gente de Paso a Paso, que es nuestra tribu, sé que les va a encantar. ¿Les parece? Háblamos. No les digas, no les digas. Chao. Chao, chao. Doc, estaba muy aburrido. Chao.